Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá, mi lo sabe colón, mi perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera, mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodió todo I'll be on the drums